Muy buenas a todos, esto es Billy Games y vamos a jugar a Killing Floor 2. Vale, cambiamos de nuevo al apoyo. Me alegra verte de una pierda a la cápsula por equipamiento. He salido indemne. Très bien. Y aquí a todo esto, ¿qué coleccionables habrá? No. No, evidentemente no. Espera un poquito de munición de escopeta y ya está. No, eso no es. ¿Cuál será el coleccionable de este mapa? Última oportunidad. Tengo que apagar la cápsula. Ah. El clásico. Colgante. Hay que proteger el área. Venga, a ver. Vamos a intentar protegerla. Esto no me te sale mal. Voy a 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 Muy bien Y ahora Acabar el trabajo Ale Ah que sube Se tiran por ahí A ver Que todo tira Intentan tirar por ahí Y vosotros me seguís Seguid A ver No es fácil Ah que tiene que haber Tres Ok Ha pillado una granada Vale por nada Creo que lo ha hecho Los dos versos que da allí El área es segura Digamos que es una victoria Me encanta que todos salgan vivos Te lo has ganado Ahora gástalo Si no he gastado casi nada Compra algo de armadura Te necesito de una pieza No Voy a cerrar la cápsula Claro Hay que asegurar el área Ah ¡Fuera! ¡Fuera! Pues es una mierda, pero bueno A ver si es que como están over y recuperan vida pasivamente pues se pueden inventar a todo Buen trabajo, área segura relativamente Porque tienes más de dinero Sabes como seguir con vida Tienes muy buen instinto Joder Ah, mira Otro ítem Otro más Me alegra verte por aquí No me manches de sangre en nada Va a comprar ya el chaleco Y esta Rápido Los SED se acercan Hay que mantener el área asegurada Vale, vamos a ver Esto es una por aquí ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Habrá alguno más aquí en el restaurante? ¿Habrá alguno más aquí en el restaurante? Pues nada, reponemos esto. Un par de cargas de munición y fuera. Última oportunidad. Tengo que apagar la cápsula. Y aquí en el bar había otra. Dos. Tiempo agotado. A matar sets. Vale, ¿dónde? Allá arriba. Vale. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Va, o... Está toro. ¡Ya está! 762. Pues nada, esto... Un par de estas. Vale. A ver si para la siguiente voy a comprar el escopetón. Más sets de camino. Corriendo que es gerundio. Voy a cerrar la cápsula. Ah, faltan solo dos y no lo voy a encontrar. No es... No es... Ah, no, pero eso sí. No. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 Me alegra verte de una pieza. A la cápsula por equipamiento. La cápsula. Vale, vamos para allá. Me sorprende tu instinto de supervivencia. 1700. El... La otra U condena 1500. Sí puedo. Vamos a vender esta. Compramos esta. Vale. Vamos a rellenar la armadura. Vale. Vale. Es el copetón este que es la hostia. Este me falta un colgante solo. Qué mierda habrá uno. Hay que asegurar el área. Todos los objetos. Claro. Vamos a rellenar la armadura. A la cápsula. Vamos a rellenar la armadura. No, no. El truco. Me 해. A ver, ¿qué ganas estoy viendo la vida y él? Vale Así mucho mejor ¡Fuera! No sé si lo habéis matado nada Vale, voy a recargar todo Queda cuatro de copiar otra pistola Sí, y esta Una pistola médica Seguidme O sea, hay que echar alguna cura Queda poco tiempo ¡Vete! Más seres de camino El jefe Ellos me es a mí ¡Vete! 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 ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Va! ¡Me han cargado! Vale. Bueno, pues hemos hecho la semanal y tres misiones estacionales. Perfecto. Vale, salir al menú de inicio. A ver la cámara. Dos cajas hemos desbloqueado. Casi tres. A ver las cajas. Caja de la bóveda. La mochila de Hans. Veo una skin para la pistola de médico. ¿Tiene otra más? Sí. Este creo que lo tengo. Perincia de arma. Sí, tengo dos. Le tengo dos. Le tengo dos. Le voy a reciclar uno. Vale. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Adiós! ¡Adiós!